¡Suscríbete al canal! Amigos, en nuestra cobertura de la situación con los migrantes centroamericanos que continúan en la caravana, les contamos que tropas norteamericanas han fortalecido los controles en la frontera y colocaron rollos de alambre de púas para contener la entrada de migrantes centroamericanos que ya llegaron a la frontera sur de esa nación. 100 soldados del batallón 19 de ingenieros del ejército estadounidense trabajan en la colocación de las barreras en Laredo, una concurrida ciudad en la frontera con México, dominada por un tramo del Río Grande. El presidente Donald Trump envió unos 5.800 soldados a la frontera para prevenir la llegada de grandes grupos de migrantes centroamericanos que viajan a través de México. Trump dijo que el avance de la caravana de migrantes implicaba para su país una emergencia nacional ante lo que calificó de invasión. Hasta ahora lo más visible del despliegue de Trump es esa alambrada, un obstáculo físico diseñado para conducir a los migrantes peticionarios de asilo hacia los puntos de entrada organizados en territorio estadounidense. El arzobispo de Canadá abre la posibilidad de impulsar un puente humanitario para recibir a migrantes de la caravana gracias al gobierno canadiense. En reunión con los miembros de la caravana de migrantes centroamericanos, el arzobispo Leonardo Marín planteó el traslado de los migrantes a Vancouver, en su vida marítima, una propuesta que la Iglesia Católica presentará al gobierno canadiense, una iniciativa que apoyarían otras organizaciones sociales. Bueno, y el presidente estadounidense Donald Trump advirtió que las esperas en la frontera para los migrantes que llegaron en caravana pueden alcanzar hasta los seis meses. La llegada de la caravana de migrantes a la frontera de Estados Unidos con México estuvo marcada por imágenes como esta. Ocurría en la ciudad de Tijuana. Su alcalde instó a la expulsión inmediata de los centroamericanos y el presidente Donald Trump no tardó en reaccionar. En un tuit calificaba a la caravana de invasión y acusaba a sus integrantes de traer delincuencia y grandes problemas a México y daba un dato, que la saturación de ese punto fronterizo podría ocasionar demoras de hasta seis meses en la entrada de estos migrantes. Trump advertía también de que quien intente acceder por otro lugar que no sea un puerto de entrada será detenido y expulsado, una medida que ha despertado críticas de expertos legales y organizaciones en favor de los derechos civiles que argumentan que la ley estadounidense señala que todo inmigrante tiene derecho a solicitar ásilo incluso si entra al país de manera ilegal. Para reforzar la frontera, el presidente envió unas 5.000 tropas militares. Estamos proveyendo capacidades de mejora de la misión. Con la construcción de estas barreras y el aporte a nuestra propia protección, hacemos que la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza pueda prestar atención a los puentes y gestionar ese flujo adicional. Y las nuevas medidas no acaban ahí. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristen Nielsen, informó que este lunes las autoridades habían cerrado el principal punto de entrada entre San Diego y Tijuana para reforzarlo. El motivo asegura que un gran número de inmigrantes de la caravana planeaba cruzar la frontera en avalancha ilegalmente. La paciencia de estos migrantes parece estar a prueba con las nuevas medidas de seguridad estadounidenses, porque aunque atenderán las solicitudes de asilo, las largas esperas se sumarán a la fatiga acumulada durante el mes que caminaron desde sus países en busca del sueño americano. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. Bueno, y por cierto, la inmigración, su impacto político y la participación de los latinos en los procesos electorales de Estados Unidos fueron analizados durante el programa Foro Latinoamericano de nuestra cadena aliada La Voz de América. El tema de la inmigración continúa dividiendo la opinión pública de Estados Unidos. Juan Carlos Hidalgo del Cato Institute aseguró en el programa Foro que el punto seguirá dominando la retórica del presidente Donald Trump independientemente de los resultados de las elecciones de medio término. Parece que va a seguir insistiendo en ese tema. Ahora voy a contar con una Cámara de Representantes que es la Cámara de Representantes, según análisis de mis colegas en Cato Institute, va a ser la Cámara de Representantes más pro-inmigración que ha habido en décadas. Pero bueno, sabemos de que no va a lograr mayor cosa esta Cámara de Representantes ante el veto que va a suponer el Senado y el veto presidencial. La mujer hispana y su participación en el proceso electoral en Estados Unidos también fue analizado en Foro. Según la analista Andrea Saldarriega, no existe un partido en Estados Unidos que obtenga las simpatías absolutas de la mujer latina. Las mujeres no votamos de un lado ni del otro. Por supuesto que las mujeres demócratas piensan que es bastante ofensivo lo que se dice en la retórica republicana. Entonces creo que las mujeres demócratas votan de cierta manera y las afecta de cierta manera. Las mujeres republicanas hay que mirarlo bajo un lento diferente. Muchos aseguran que los miles de centroamericanos que continúan llegando a la frontera representan una invasión, lo que fue descartado por Kevin Hernández, director de Libra Iniciativa, organización que promueve el empoderamiento de los latinos. Para urgir al Congreso que de verdad trabajen en una manera bipartidista para poder reformar el sistema inmigratorio. O sea, lo que hemos visto en el pasado es que cuando abrimos más avenidas legales para que los inmigrantes vengan aquí, vemos que la inmigración ilegal baja drásticamente. Gonzalo Abarca, Voz de América, Washington. Un juez federal prohibió este lunes al gobierno de Donald Trump que niegue el asilo de los migrantes que crucen la frontera sur de Estados Unidos de forma ilegal. Trump emitió un decreto el pasado 9 de noviembre por el que cualquier persona que haya cruzado la frontera sur fuera de los puertos de entrada oficiales al país no sería candidata para recibir asilo. Ahora el juez federal del distrito se puso del lado de la Unión Americana de Libertades Civiles y del Centro por los Derechos Constitucionales que interpusieron una demanda justo después de la publicación de este decreto de Trump. También señalan que las leyes migratorias estadounidenses permiten claramente la solicitud de asilo aunque no se acceda al país por los puertos oficiales de entrada. Amigos, momento de hacer una breve pausa pero al regreso tenemos más noticias acá en CB24.